En Cutibalú, la entrevista, la entrevista. Para este miércoles se ha anunciado una marcha pacífica por parte de pobladores de Tabo Grande y de Chulucanas. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen a las autoridades nacionales, sobre todo? Estamos ya en comunicación telefónica con la alcaldesa del Centro Poblado de Malingas de Tabo Grande, la señora Jesús García, con quien vamos a conversar respecto a esta medida de protesta y al motivo que lleva a los hombres y mujeres de Tabo Grande y Chulucanas a manifestarse. Muy buenos días, alcaldesa. Bienvenida a Cutibalú. Buenos días a Radio Cutibalú. Quiero agradecerle la oportunidad que me da para expresarme por este medio y sé que va a llegar a todo el rincón de la región plura porque es para que nosotros podamos expresar lo que estamos trabajando en conjunto con los alcaldes de centros poblados, quienes son beneficiarios de 11 puentes que solucionarían un problema de más de 50 años en el que hemos tenido muchos riesgos de perder la vida. Incluso ya se han perdido vidas en algunas quebradas. El día 22, miércoles 22 de junio a las 6 de la mañana, como punto de concentración la quebrada San Francisco de Malingas, nos convocaremos todos los alcaldes de centros poblados, agricultores, instituciones, organizaciones de bases, asociaciones y población en general para exigirle al Estado, al gobierno central, a nuestro presidente, profesor Pedro Castillo Terrones, al ministro de Transportes, a los congresistas de la región plura que se nos exprese la realidad de los 11 puentes que contempla la carretera Andino Central. Muchas veces se ha anunciado por los medios que pronto o este año se va a ejecutar, pero sin embargo cuando vamos a buscar la información es otra, que el expediente está muy retrasado, la de GAN está demorando mucho en entregar la resolución y aprobación de lo que es estudio de impacto ambiental y tampoco tenemos una certeza, en este caso del ministro de Transportes, que nos diga que ya van a iniciar los procesos de convocatoria. Más bien, al contrario, y esa información nos preocupa, porque se sospecha que también se estén direccionando los presupuestos que ya estaban fijos en otros proyectos como es el sur, que hemos escuchado que hay unos proyectos que se han destinado para el sur. Entonces nuestra preocupación es esa. Por eso es que, me expreso por estos medios, hemos tenido una reunión, hemos presentado a la prefectura, a su prefectura pidiendo las garantías de esta marcha pacífica. ¿Qué poblados, por ejemplo, aparte de Malindas, se van a sumar a esta movilización? Y entiendo también que aparte de Tambogrande, Chulucanas también, porque es parte de este trayecto del Andino Central que contempla los once puentes que usted menciona, alcaldesa. Así es, así es, señorita periodista. Son once puentes que integran el distrito de Tambogrande, la provincia de Chulucanas, son más de 50 mil beneficiarios, y los que se van a sumar a esta gran marcha serán Pacha, San Francisco, Malindas, Palominos, Tejedores, La Mónica, La Pala, nos vamos a concentrar el día miércoles. Es una tregua que le vamos a dar al gobierno. Nosotros tenemos dos cosas puntuales. Primero, no queremos, tercero, no queremos que vengan otras personas a darnos una respuesta, sino que si no es el presidente, profesor Pedro Castillo, el ministro de Transporte. Ahora, sabemos que el presidente se reúne siempre con el gobierno regional, con los alcaldes provinciales y cristales, pero no queremos que nos atienda ella, queremos que nos atienda a nosotros los alcaldes centropoblados. Él tiene un compromiso en campaña de llegar y va a dar prioridad a los alcaldes centropoblados para escucharles sus necesidades, y sin embargo, hasta ahora es una promesa incumplida. Eso es lo que le vamos a exigir a nuestro presidente y al ministro de Transporte, que nos dé una atención que nos corresponde por justicia y derecho, y así mismo nos explique exactamente en qué estado están los 11 puentes. También hacemos un llamado a los congresistas de la región Piura. ¿Dónde están nuestros congresistas? A pesar de nuestros llamados constantes, no vemos un interés de esos 11 puentes. Ajá. Alcaldesa, quizás para terminar, y aunque es algo con lo que probablemente debimos iniciar, recordarle a la población de la región que le está escuchando a través de Cutibalú, cómo ustedes tienen que, por ejemplo, en la época de lluvias, sobre todo, trasladarse de un lugar a otro ante la falta de estos puentes, y que además usted mencionaba al inicio, se han perdido hasta vidas. Cómo tienen y se ven obligados a arriesgarse para trasladarse de un lugar a otro en época de lluvias, y otra cosa es que también varios pueblos se quedan simplemente aislados. Así es, señorita periodista. La población, en el 2019 tuvimos una pérdida humana de un agricultor, porque a las 5 de la mañana, 5 agricultores cruzaron la quebrada en cadena, uno de ellos, lamentablemente, se soltó de la cadena humana, y hizo que las aguas lo arrastraran y perdiera la vida. A las 5 de la mañana el agricultor se levanta, porque tiene que ir a trabajar, a buscar el pan de sus hijos. Luego, en el 2019, hemos tenido a una madre gestante, dilatando en 8, pasando el pleno caudal, sobre una cámara de neumático. Esos son los riesgos, los riesgos que se presentan en el momento que la quebrada en el periodo lluvioso trae su caudal intenso. Ahora, no solamente en la quebrada de San Francisco, también se han perdido vidas humanas en el puente Bonapira, en el puente Paz, en el puente Sol Sol. Entonces, son miles de personas que se ponen en riesgo en esta quebrada. Ya se han perdido vidas humanas. La gente tiene que pasar por sus propios medios. Son las cámaras de neumático, las carretas. Las carretas son que se enteran también por personas humanas que arrastran una carreta y ahí el poblador sube. Esos son los riesgos. No vemos la celeridad del proyecto. No hay un compromiso. No hay un informe real que nos indique que sí o sí se van a ejecutar los puentes. Ahora, ese cambio de ministro, la inestabilidad que está habiendo, los presupuestos que se están desviando, ¿quién los garantiza a nosotros que sí o sí se van a ejecutar los 11 puentes? Nadie. Porque la autoridad principal, como es el presidente, como es el ministro de Transportes, que están cambios y cambios de ministros, y también los congresistas, nadie se expresa. Entonces, nosotros no podemos estar a la deriva, esperanzando algo que no sabemos si es real o no. No es como se nos diga la autoridad principal, si se van a hacer, si hemos escuchado sus llamados. Es prioridad número uno. Las necesidades que son secuentes, que realmente lo estamos esperando hace 50 años, señorita periodista. Esa es la voz que nosotros queremos hacer llegar de todos nuestros agricultores y población que comprende el distrito de Tamo Grande como la provincia de Chulucana. Muchas gracias, alcaldesa. De verdad que es un clamor al cual nos unimos desde Cutibalú porque conocemos además de cerca, a través de usted, a través de los corresponsales que están en el lugar de los hechos cada vez que hay ese problema por la falta de puentes y además porque ya se ha ofrecido la construcción de los puentes, ya están en proyecto, pero hasta el momento, como dice la alcaldesa, no hay nada concreto y es que es un derecho, un derecho de comunicación, pero un derecho de salvaguardar la vida. Muchas gracias a la alcaldesa del Centro Poblado, de Malingas, de Tamo Grande, la señora Jesús García por acompañarnos esta mañana y de seguro vamos a estar al pendiente de la marcha y estaremos en comunicación con usted en una próxima oportunidad. Muy buenos días, alcaldesa. Buenos días, señorita periodista, muchas gracias y pedimos también a ustedes, siendo un medio muy importante de nuestra región, nos acompañen en esta lucha del día miércoles 22. En Cutibalú, la entrevista, la entrevista.